¿Qué tal? Un placer saludarlos y gracias por estar aquí nuevamente. ¿Cómo hacer que tu perro deje de ladrar? Hoy hablaremos sobre esto. Aquí tienes una lista de 6 técnicas que pueden hacer que tu perro deje de ladrar. Si bien todo puede tener éxito, no debes esperar resultados milagrosos de la noche a la mañana. Cuanto más tiempo haya estado practicando tu perro el comportamiento de ladrar sin motivo, más tiempo tardará en cambiar de comportamiento. Algunas de estas técnicas de entrenamiento requieren que tengas una idea de por qué ladra tu perro. 1. Recuerda siempre tener en cuenta estos consejos mientras lo entrenas. No le grites a tu perro para que se caiga. Mantén sus sesiones de entrenamiento positivas y optimistas. Sé constante para no confundir a tu perro. Todos los miembros de tu familia deben aplicar los métodos de adestramiento cada vez que tu perro ladra de manera inapropiada. No puedes permitir que tu perro se salga con la suya ladrando inapropiadamente algunas veces y otras no. 2. Elimina la motivación. Seguramente tu perro recibe algún tipo de recompensa cuando ladra. De lo contrario, no lo haría. Averigua qué obtiene tu perro de los ladridos y quita esa motivación. No le des a tu perro la oportunidad de seguir ladrando. Ejemplo, si ladra a los transeúntes. Si le ladra a las personas o animales que pasan por la ventana de la sala, controla el comportamiento cerrando las cortinas por ejemplo o colocando a tu perro en otra habitación. Si le ladra a los transeúntes cuando está en el patio, que tu perro entre a la casa. Nunca dejes a tu perro afuera sin supervisión todo el día y la noche. 3. Ignora los ladridos. Si crees que tu perro está ladrando para llamar tu atención, ignóralo durante el tiempo que sea necesario para que se detenga. No le hables, no lo toques, ni siquiera lo mires. Tu atención solo le recompensa por ladrar. Cuando finalmente se calma, incluso para tomar un respiro, recompénsalo con una golosina. Para tener éxito con este método, debes tener paciencia. Si ladra durante una hora y finalmente te siente tan frustrado que le gritas para que se calle, la próxima vez probablemente ladrará durante una hora y media. Tu perro aprende que si ladra lo suficiente, le prestarás atención. Ejemplo, si tu perro ladra cuando está encerrado. Cuando pongas a tu perro en su jaula o en una habitación cerrada, dale la espalda e ignóralo. Una vez que deje de ladrar, date la vuelta, elógealo y dale una golosina. A medida que se dé cuenta de que al estar callado se gana una golosina, alargue el tiempo que debe permanecer callado antes de darle su recompensa. Recuerda comenzar poco a poco recompensándolo por estar callado solo por unos segundos. Luego aumenta a periodos más largos de silencio. Haz que sea divertido variando la cantidad de tiempo. A veces puedes recompensarlo después de 5 segundos, luego 12 segundos, luego 3 segundos, luego 20 segundos y así sucesivamente. 4. Desensibiliza a tu perro al estímulo. Poco a poco haz que tu perro se acostumbre a lo que le está haciendo ladrar. Empieza con el estímulo, es decir, lo que le hace ladrar. Debe estar a distancia. Debe estar lo suficientemente lejos para que no ladre cuando lo vea. Aliméntalo con muchas golosinas buenas. Mueve el estímulo un poco más cerca, tal vez tan solo unos centímetros o unos pocos pies para comenzar y dale golosinas. Si el estímulo se pierde de vista, deja de darle golosinas a tu perro. Esto hace que tu perro aprenda que al aparecer el estímulo pasan cosas buenas. Ejemplo, tu perro ladra a otros perros. Haz que un amigo con su perro se mantenga fuera de la vista o lo suficientemente lejos para que tu perro no le ladre al otro perro. A medida que tu amigo y su perro aparezcan, comienza a alimentar a tu perro con premios o golosinas. Deja de darle golosinas tan pronto como tu amigo y tu perro desaparezcan de la vista. Repite el proceso varias veces. Recuerda no tratar de progresar demasiado rápido, ya que pueden pasar días o semanas antes de que tu perro pueda prestarle atención a ti y a las golosinas sin ladrarle al otro perro. 5. Enséñale a tu perro a reaccionar a los estímulos de los ladríos con algo que le inhiba ladrar, como el acostarse en su cama. Te explico un ejemplo. Tu perro ladra a alguien en la puerta. Arroja una golosina en su cama y dile que vaya a su cama. Cuando vaya a su cama, de manera confiable para ganarse un premio, sube la apuesta abriendo la puerta mientras está en su cama. Si se levanta, cierra la puerta inmediatamente. Repite esta operación hasta que quede en la cama mientras abres la puerta. Luego, aumenta la dificultad haciendo que alguien toque el timbre mientras tu perro está en la cama. Recompénsalo si permanece en su lugar. 6. Que tu perro esté cansado. Asegúrate de que tu perro haga lo suficiente ejercicio físico y mental todos los días. Eso es importante. Un perro cansado es un buen perro y es menos probable que ladre por aburrimiento o frustración. Dependiendo de su edad, raza, salud, tu perro puede requerir varias caminatas largas al día, así como jugar con algunos juguetes interactivos. Si crees que tu perro ladra de manera reactiva a extraños, es decir, es intuitivo, familiares u otros perros también o si los consejos anteriores no tienen éxito, considera la posibilidad de buscar ayuda de un adiestrador de perros que sea certificado. Espero esto te ayude, de seguro te van a servir esos consejos y van a hacer que tu perro deje de ladrar. Cuídate mucho, cuida tu peludo amigo y no olvides suscribirte al canal y compartir el video. Un placer.